mxq pro hoy en este vídeo te voy a enseñar cómo actualizar el firmware con la versión 10.88 de wifi no te lo pierdas qué tal cómo están mi nombre es darío una vez más y acá estamos en mirabax y hoy les voy a enseñar cómo actualizar la caja mxq pro con la versión 80 88 del wifi ahora cuando yo digo actualizar no estoy diciendo que van a actualizar todas las cajas solamente son la gente que tienen problemas que el wifi les dejó de andar entonces esta versión les va a ayudar a poder reparar ese problema lo que voy a hacer le voy a mostrar vamos a ir a la computadora y les voy a mostrar paso a paso como tienen que hacer no vayan a utilizar este firmware si su caja anda bien yo siempre le digo la gente si anda no traten de romper lo que ya anda la idea de esto como dije solamente la gente que se le ha trabado que cuando la arranca le queda el logo así parado que dice en box y no hace nada de esto no es para poder actualizar la caja porque sube mi caja está bien ahora quiero utilizar una nueva versión no esta caja ya no hay más acuelo quedaron ahí a las 5.1 no lo pueden llevar a las 6 y nada de eso esto solamente para reparar a la gente que tiene ese problema así que yo ahora les voy a enseñar cómo hacerlo muy fácil vamos a tener que cambiar de pantalla y tengo que ir en otra locación especialmente para este vídeo así que si no son parte de mirabax nt suscríbete al canal dejar comentario y like bueno vamos a comenzar el proceso eso principalmente lo primero que vamos a hacer vamos a ir a media box nt puntocom ok vamos a la primera página como vemos ya que vemos tecnología en español está la única parte en español de toda la página eso vamos tecnología en español y ahí vamos a buscar el último que hemos hecho ahora acá está cómo desbloquear el mes que un pro recuerden este es para el rt 8188 para la gente que tienen problemas que hicieron que han actualizado y no le anda más wifi también para la gente que la caja está trabada que no funciona más primero vamos a enseñar voy a enseñar cómo bajar esto y después voy a mostrar cómo darse cuenta si tienen 18188 que vamos a hacer vamos a ir acá vamos a apretar en la foto ok vamos a ir más abajo que tenemos todos los detalles como una precaución recuerda que si van a hacer esto ok ustedes son responsables y se dañan algo que bueno acá acá tenemos la foto este es el chip que tienen que mirar por supuesto que este es el otro chip el 81 89 por supuesto que yo les voy a dejar el vídeo también a donde también tengo el 81 89 si quieren actualizar las cajas en caso que no esté andando entonces pero este es para especialmente para el 81 el río tech 81 88 que igual voy a mostrar una plaquita para que vean cómo se puede ver que pero mayormente este es el chip así se ve la plaquetita y vemos que tenemos acá 81 89 ok acá le estoy mostrando cómo van a hacer en caso que yo voy a usar otra manera diferente directa lo que van les voy a demostrar cómo hacerlo con la cámara no se hagan problema pero lo que hay que hacer en este punto hay que poner tienen que poner en esta parte de acá van a poner un lápiz o algo para poder apretar el botón y ponen prácticamente estos dos al mismo tiempo pero primero tiene que cargar el software ahora les explico todo pero estoy mostrando acá este es el tipo de cable pueden buscar por otra compañía yo puse cualquier link acá pero vamos a ir bastante económico 2 dólares 69 a seguro más no gratis el envío igual es muy fácil de hacer ok prácticamente lo que necesitan es dos cables de usb cortado en el medio o en que quien parte y ponen los mismos colores el rojo en el rojo negro con el negro blanco en el blanco amarillo con el amarillo nada más lo único tienen que hacer son cuatro cables dos de data y dos que son para los cinco volt así que pueden agarrar cualquier dos cables que sean así tipo a cortan por el medio lo unen no se lo recomiendo muy largo la vez igual les voy a mostrar cuando hago el vídeo ok bueno hemos revisado la página entonces descendemos y acá tenemos no como hemos dicho acá vamos a ver si quieren comprar por supuesto cualquier otra compañía y de acá vamos a bajar el firmware y también he puesto acá una listita para que se suscriban a la página no solamente la página gracias especialmente para el canal de youtube ya que youtube últimamente está teniendo varios problemas y no le está avisando a los usuarios no sé si quieren estar seguro de saber cada vez que yo saco un vídeo nuevo o de una actualización de los firmware les recomiendo que se anote es muy fácil sencillito y toda la parte va a ser en español de la actualización de esta lista ok eso bueno vamos a bajar entramos acá vamos a ir a mega y lo vamos a bajar una vez que lo hemos bajado no hace falta que yo lo haga no pues saben lo van a bajar agarran la alocación necesaria y lo que van a tener van a tener ahí me ido vamos de vuelta perdón lo van a bajar por supuesto que es una versión comprimida y lo van a descomprimir ok es un un en r a r acá tenemos el el firmware y acá tenemos se ponen tú que van a agarrar van a desarmar ok vamos a desarmarlo acá es un zip file vamos a ejecutarlo a este punto solamente tenemos ingles o chino le vamos a decir que sí le damos le damos adelante aunque vamos a crear el icon en el desktop super importante ven eso que está ahí bueno ahora les explico después el próximo paso es instalar los drivers tenemos seguro que es que los va a copiar eso es muy importante si no no va a funcionar ahí está instalado este es el driver win 22 world cap ready to use debemos estar seguro que esto esté marcado si esto no funciona no le va a andar ok asegúrense de eso que esté conectado listo hemos conectado vamos a mover el icon acá así lo tenemos ahí burning tool pero ahora tienen que copiar esta parte a donde van a ir a windows ok y esta manera que viajar en el caso de my pc el disco se programas pero recuerden no está viendo la versión en inglés yo sé que la versión en español no tiene esta manera pero la idea es que tienen que ir a entre que programas x 86 y si no busquen por analogic ok se van a buscar por analogic y van a encontrar el programa que se llama usb burning tool que lo que quiere decir no para quemar entonces acá entran van a abrir recuerden que esto es diferente en español va a ser diferente pero la idea es que tienen que buscar esto que bueno entonces abrimos presta atención a esta parte que dice licencia abren licencia por supuesto que ya lo tengo si tienen uno no importa lo que van a agarrar van a agarrar este programa y lo van a copiar ok yo copiar van a reemplazar el original le van a decir que sí y listo si no hacen eso no va a funcionar se recuerden miren cómo estoy programa analogic usb burning tool licencias y copia listo hemos terminado ese punto ok ahora vamos a arrancar el programa bueno y ahora como somos tan bueno en chino vamos a hacerlo todo en chino no sea un problema lo vamos a un poquito más vas en inglés vienen como viajando acá si se animas en un chino no hay problema inglés no por supuesto que no hay en español ahí estamos que dice acá ahora que tenemos que arrancar y buscar por el firmware sobre la imagen abrimos la imagen son de esta mezcla automáticamente y acá tenemos la imagen arrancamos la imagen ok ya se va a cargar se cargó pero esta otra parte importante también el error que mucha gente cometen es que no apretan empezar aunque no tengo nada conectado nada no hay nada conectado no tengo la caja no tengo nada lo van a dejar siempre sí listo empezar está esperando sean que lo van a hacer como lo hago yo que lo conecto directo sin usar el pinche de atrás yo lo que voy a hacer solamente lo voy a conectar con el usb no le voy a poner nada solamente con el usb va a cargar la corriente pero si caso que no le funciona por usar otra manera poniendo la corriente poniendo el usb manteniendo el botón apretado pero lo principal de todo es que la licencia tiene que estar copiada y que esto esté prendido como esperando que apenas yo lo conecta el arranca si no hace eso no le va a funcionar bueno ahora el siguiente punto vamos a cambiar cámaras les voy a mostrar el chip como se ve así ya saben y rápidamente vamos a ejecutar obligamos cómo se hace eso y prácticamente listo con el vídeo así que veamos lo que sigue bueno y ahí ahora vemos el mq pro hay con el microscopio ahí ven el chip el ld para que se den cuenta hemos sacado la plaquetita me voy a acercar con el microscopio que tenemos ahora nueva adquisición de media box así podemos ver bien los chips si bien el vídeo en inglés estoy sacando muy pronto en español me han preguntado y cuándo ya ya saben en español así pueden vivir como hablo lo como explicó bien lo del microscopio pero podemos acercarnos para darnos cuenta del chip donde ustedes tienen que mirar el número hagamos foco y ahí lo vemos es el 81 89 demos vuelta rápidamente asegúense que es el 81 88 para el caso de este fenómeno entonces estamos viendo el msq pro acá los queremos está perdón que no tengo mucha luz acá ya que no estoy en el estudio no tengo cómo hacerlo ahí este es el porte que va a detectar el usb no vayan a instalarlo en ninguno de estos porque estos no van a andar ninguno sólo vamos a instalar en este de acá ok y acá que dice ave que la salida analógica de vídeo van a poner algo un escarbadiente puede ser van a poner un escarbadiente y lo van a poner hasta el fondo y van a sentir que cuando uno la presta hasta el fondo hace como un tic tic es que es el switch que está adentro si se los puedo mostrar a ver si en este está tenés que haber puesto con el microscopio no me di cuenta pero este switch este de acá este mismo de acá no sé si lo ven que ahí está más claro entonces este se la ve cuando ustedes van van a apretar este es el botón que tienen que apretar ok que es el botoncito que está del otro lado de la caja ahí mismo lo están viendo que lo tengo más cerca para que lo vean seriedad es que cuando uno inserta algo a través de acá aprieta este botón si la idea es que lo que tienen que hacer es dejar este botón apretados es un poquito difícil a dejar este botón apretado y al mismo tiempo van a poner el usb y van a poner la corriente que sea lo de la etapa de potencia ok este es el cable que yo les digo lo hice yo mismo muy fácil de hacer agarré dos usb los corte por la mitad pero uso cortito para no haya problema y usé acá para pegarlos entonces son cuatro cables muy fácil van a unir el rojo con rojo los mismos colores le ponen una cintiladora algo y listo que vamos a hacer ahora ahora tengo la caja ahí donde se ve ahí que presten atención la pantalla yo voy a conectar esto en mi usb el usb que yo tengo acá es un hub que tengo no está acá mismo entonces ahora presten atención la caja está apagada no le voy a conectar nada lo que único que voy a hacer voy a poner el vídeo veamos si podemos hacer todo a la vez supongo que sí más o menos para que los demos cuenta sí ok bueno tenemos la pantalla de acá que en este momento está apagada tenemos esto que está listo está esperando porque si yo la pago stop a esta vez lo voy a aprender vemos que no tenemos nada conectado lo único que le conecte es la salida no sé si se va a ver en la pantalla porque mayormente no se ve cuando hace esto pero veamos entonces directamente presten atención a todas las pantallas ok vamos a conectarnos ok y veamos si como ven se ha aprendido la luz bien presten atención a la barra ya ahí se está borrando no me está dando ningún tipo de error si lo está formateando ahora pues yo dije lo importante fue lo siguiente tienen que copiar la licencia tienen que estar seguro que esté instalado los drivers si no está instalado reseté en la computadora vuelvan a instalarlo de nuevo borren lo original y vuelvan a ponerlo de nuevo es la parte más importante es esta como ven no me está mostrando nada en la pantalla realmente tendría que verse tendría que verse lo que está pasando ahora pero la tarjeta mío de vida no lo puede sincronizar realmente se ve se ve el logo de android no el android y que se está cargando pero como vemos no vemos nada en la pantalla pero eso es normal porque el sistema mío de computadora por supuesto que para hacerles saber también la caja esta no es con el mismo chips esta caja es con el 81 89 no tengo yo 81 88 para probar ok y por supuesto que ésta está en ruso sólo vamos a hacer vamos a configurar a pena arranque para que sepan después de ahí lo tienen que usted probar porque yo no puedo no tengo manera compra no tengo ninguna caja que trae justamente el 81 88 bueno casi terminando no hubo ningún error cero error buenísimo y vieron que fácil que lo hice no muy fácil no usé el método de vuelta no he usado el método con el escabarriente porque a mí no me hace falta listo terminó que vamos a hacer vamos a apagar esto listo vamos a poner esta pantalla porque la vamos clarita ahí la tenemos entonces que voy a hacer ahora le voy a sacar el le voy a sacar esto para matarlo ahí en la primera vez es muy posible que pase eso como ven que está desincronizado no se está sincronizado con el monitor mío pues ya arrancó va a aparecer en un minutito ya ahí estamos perfecto estamos andando la gran diferencia entre este entre el 81 88 y la versión que saqué anteriormente 81 89 la 281 está modificada le puse otro logo le puse otros programas code 16 la pude modificar esta no la pude llegar a modificar inclusive quedó en ruso entonces ahora vamos a llevar en español que es muy fácil de ahí en más pueden instalar cualquier programa y tiene que andar perfecto ahí estamos bueno vamos a configurar rápidamente el sistema de especial estaría en inglés pero no yo sé que está en ruso como ven estaba en ruso como dije así que bueno vamos a ir a a ser ins y acá está muy fácil uno más lenguaje y busquemos por español que directamente va a decir español por acá estamos donde estamos ahí me fui ahí estamos perfecto listo normal es como de fábrica como cualquier otra caja de y demás ustedes pueden entrar modificar instalar codi no sé ni que codi trae trae codi no en esta caja no tiene codi tienen que instalarlo les dejaré el link con un par de vídeos si quieren instalar codi bueno listo con esto hemos culminado el vídeo así bien fácil para actualizar y reparar cualquier caja mq pro con el 81 88 así que comentario si no son parte de media packs nt suscribite al canal lo veo hasta pronto chao mq 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 mq